Hoy tenemos en el San Sinai Tipis 15 voluntarios del Hipermas de Guadalupe que vinieron a pintar cuatro de las aulas del San Sinai. Está en condiciones realmente críticas y tratamos de abarcar la mayor cantidad de espacios posibles con los voluntarios que trajimos. Bueno, como ustedes lo podrán ver, este es un centro que está en una zona de riesgo, estamos muy cerca de la localidad de Los Cuadros y es un centro que ha sido muy maltratado en cuanto a delincuencia, robos e inclusive infraestructura. Esto debido a que nosotros no contamos con muchos fondos para estar invirtiendo en infraestructura, solamente lo que se puede ir generando con actividades o con el aporte que dan los padres, la familia, que no siempre es lo necesario. Por eso vamos haciendo pequeños arreglos al centro y se lleva mucho tiempo. Este año hemos visitado alrededor de cinco San Sinai, esto parte de una alianza que establecimos con el Ministerio de Salud para apoyar San Sinai con cada apertura. El cambio de nombre de los Hipermas a Walmart califica como una apertura más las 25 que tenemos en el segundo semestre del año que también irán apoyadas por una jornada de voluntariado en un San Sinai o cualquier otro centro de plataforma de nutrición, que es prioridad para nosotros este año. Nosotros sin ayuda de las empresas o instituciones privadas o otras instituciones no podríamos hacer nada. Por ejemplo, el que ustedes estén hoy aquí es muy valioso para nosotros porque están haciendo algo que nosotros no teníamos pensado ni a corto plazo, sino más bien a largo plazo. Y es muy beneficioso y no solo para nosotros, sino para los mismos niños que es lo más importante, ¿verdad? Que ya vengan y por ejemplo mañana vean un lugar más lindo y todo eso va a ser muy importante. Por ejemplo, en la empresa privada hay mucha gente que trabaja en esas empresas privadas y saben que ellos tienen que dejar los niños aquí para trabajar. Entonces, si los niños estarían bien cuidados y con las mejores condiciones, yo pensaría que las empresas estarían llamadas a ayudarnos. Y es una población grande, vean que nosotros tenemos ahorita son 90 niños. El proyecto de voluntariado para Walmart comenzó en el 2009. Fue en octubre la primera jornada de voluntariado y el año pasado, que fue nuestro segundo año, logramos alrededor de 10.000 horas con 1.200 voluntarios. Este año esperamos subir el número tanto de voluntarios como de horas. Y realmente se ha vuelto uno de nuestros principales ejes. Queremos proyectarnos positivamente en las comunidades donde operamos. Es muy interesante, muy recreativo y es bueno porque se solidariza con la comunidad y más sobre todo si es dentro de la jornada laboral. O sea, la empresa está dando de su tiempo para que nosotros ayudemos a estudiar. Es algo diferente, que hacen algo diferente para ayudar a los chicos más que todo. Y se desestresa, porque en realidad se desestresa uno aquí también en ayudando y colaborando con los niños. Este año lo que queremos es apoyar tres áreas específicas. La primera que es nutrición, arborización y reciclaje. Entonces todas nuestras jornadas de voluntariado están orientadas en esos tres ejes. Bueno, nos gustaría continuar, pintar todo el centro, arreglar este patio, que es el que está muy deteriorado. Hacer un tipo como de, qué puede decirse, tipo un pequeño gimnasio para los niños, que esté todo cerrado para evitar la delincuencia. Y hay otros proyectos pequeñitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!